¿Podría haber hallado un mejor lugar para aterrizar? ¿Qué tal? ¿Bien? Más o menos Pues no es tan fuerte que digamos Conjure Man es el mejor No hay nadie igual que Conjure Man Su nombre es Conjure Man Y es uno de los superhéroes del séptimo portal Inmitaria, dispara a esa pared Nos alcanzan Ya es hora de que apuntes con tu control remoto Porque llega el gran estreno de Bad Labor La película a continuación en Fox Kids ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestros aime kind Gracias asno es para darle vuelta en Comunista destrong Después de escuchar ¡Gracias! 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 Clásicos de la madrugada Un verdadero clásico Ahora de lunes a viernes a la una de la mañana En Fox Kids